¡Suscríbete al canal! Para crear cosas nuevas hay que salir de la zona cómoda, hay que estar en lugares incómodos porque hay que crecer como ser humano para alcanzar cosas más grandes. Si tú quieres tener resultados más grandes o mejores de los que los tienes hoy, tienes que hoy hacer cosas más grandes de lo que hiciste en el pasado. Por lo tanto tienes que crecer y la única manera en que un músculo puede crecer es desgarrándolo a través del ejercicio para que entonces se reconstruya más grande y más fuerte. En ese momento de reconstrucción, cuando estás desgarrando ese músculo a través del ejercicio, es lo mismo con la vida. Tienes que estar en una situación incómoda que te desgarra un poco y esa incomodidad una vez la superes vas a reconstruirte más fuerte, con más capacidad, con más experiencia. Esa autoestima aumenta cuando tienes mejores resultados y empiezas a crear cosas nuevas y diferentes en tu vida. Por lo tanto, si estás en un lugar cómodo, no vas a lograr nada grande. Siéntete incómodo. Abraza la incomodidad igual que el miedo. Porque en esos lugares es que creamos cosas diferentes y ahí es que crecemos como personas. Así que busca siempre estar incómodo a diario. Número dos, debes tener el cuero duro. Cuando estás haciendo cosas grandes, van a venir gente también a hacerte daño. Van a tratar de tumbarte por envidia, porque le estás quitando ventas al negocio, porque simplemente no le cae bien. Mientras más cosas grandes hagas, más callos vas a pisar. Por lo tanto, más gente te va a querer hacer daño. Debes desarrollar el cuero duro. No coger las cosas personales. Las personas estamos en diferentes niveles. Hay quienes tienen mucho coraje, hay quienes tienen mucha paz o mucho amor. Hay una persona hablando mal de ti. A la única persona que le hace daño es a sí mismo o sí misma. Por lo tanto, no coja las cosas personales. Coge las cosas dependiendo de dónde vienen. Ignora lo más que puedas, especialmente si son mentiras. Y mantén la paz interior. Al no coger las cosas personales, te puedes mantener con tu paz interior. Y así puedes trabajar mejor, llegar más lejos, estar mejor enfocado y alcanzar tus metas. No te dejes distraer. Por eso es que debes tener una visión inquebrantable. Porque cuando vengan a atacarte, número uno, te puedes proteger con tu cuero duro. Y número dos, no importa lo duro que te den, vuelves otra vez a enfocarte en esa visión que tienes para que no pierdas el camino y tu propósito de vida. Número tres, tienes que aceptar tu propio camino. No todos vinimos a jugar baloncesto. No todos vinimos a correr rápido. Cada cual tiene un propósito de vida diferente. Por lo tanto, es tu trabajo buscar ese propósito de vida. Identificarlo a través de tus talentos. Escribeme un mensaje para ayudarte con ese proceso. Es importante que desarrolles tu propósito de vida. Cuando sepas cuál es tu camino, acéptalo. Porque ese es tu camino. No trates de jugar baloncesto si no tienes habilidades para el baloncesto. Hay que identificar cuáles son nuestros talentos. Aceptar ese camino. Porque créeme, no importa el camino que vengas a recorrer. Es el camino perfecto para ti y del cual debes estar orgulloso u orgullosa. Así que identifica tus talentos para que sepas cuál es tu camino y acéptalo. Acéptate tal cual eres para que estés en una mejor posición de reconstruirte y hacerte más grande, más fuerte y mejor. Cuatro, tienes que devolverle a la comunidad. No importa lo mucho o lo poco que tengas, siempre debes ayudar al más necesitado. Siempre va a haber alguien mejor que tú y siempre va a haber alguien más necesitado que tú. Así que es importante que busques a esas personas que estén más necesitadas que tú y los ayudes. Y si te va muy bien y eres sumamente exitoso, tienes una obligación de devolverle a la comunidad. Es importante que le devuelvas a la gente porque lo que nos llevamos a la tumba son las experiencias vividas. Y esas experiencias vividas tenemos que hacerle a lo mejor posible. Enfócate en algún momento, tienes que enfocarte en devolverle a la comunidad. Y siempre, siempre en ayudar al necesitado. Y número cinco, tienes que ver cuáles son tus límites, hasta dónde llegas. ¿Cómo vas a descubrir cuáles son tus capacidades si nunca las pones a prueba? Tienes que dar el máximo. Si tú crees que vas a llegar hasta 100, llega hasta 120. Si estás alzando pesas, llega hasta que se te caigan las pesas y vete con alguien que te ayude. Si tienes que correr, corre hasta que te estés vomitando. Tienes que saber hasta dónde puedes llegar. Una vez sabes cuáles son tus capacidades, entonces puedes trabajar mejor con tus herramientas. Casi siempre lo que hacemos es que nos subestimamos. Pensamos que somos más débiles de lo que somos. No voy a hacer eso porque no voy a poder. Porque no voy a correr tan rápido. Porque no voy a llegar. Porque me voy a cansar antes. Y nunca lo intentan. Tienes que saber cuáles son tus límites. Número uno, para que los puedas mejorar y aumentar. Pero también para que crees conciencia y sepas cuál es tu campo de trabajo. Hasta aquí el video de hoy, amigos y amigas. Espero que les haya gustado. Si no lo has hecho todavía, comparte este video. Dale like. Y si tienes algo que decirme, no olvides de dejarme los comentarios abajo. Nos vemos mañana.